La psoriasis es una enfermedad inflamatoria de la piel que se manifiesta comúnmente con pápulas y placas eritematosas, comúnmente de color rojo, cubiertas por una decamación blanca o plateada. Este padecimiento tiene múltiples causas que incluyen genética, traumatismos, infecciones y reacciones adversas a algunos fármacos. Las células cutáneas normalmente crecen en lo profundo de la piel y suben hasta la superficie aproximadamente una vez al mes. Cuando una persona tiene psoriasis, este proceso ocurre en 14 días en lugar de 3 a 4 semanas. Esto resulta en la acumulación de células muertas en la superficie de la piel que conforman las placas características de la enfermedad. Gracias por acompañarnos en otra transmisión de la revista de Medicina y Salud Pública. Hoy comparto este foro con el dermatólogo, el doctor Luis Ortiz Espinosa, quien además preside la Fundación de Dermatología de Puerto Rico. Un experto en el tema que vamos a estar cubriendo hoy que es psoriasis. ¿Cómo se encuentra, doctor? Muy bien, muy bien y contento de poder compartir de este tema que afecta a tantas personas y es tan importante. Pues a menudo se puede confundir con otras condiciones. Vamos un poco a definir y describir en qué consiste la psoriasis para entonces ir, obviamente, a lo más importante, a hablar de el tratamiento y las alternativas que hay. La psoriasis es una condición común, puede afectar hasta el 5% de la población general en distintas comunidades. Tiene un aspecto que es genético, un aspecto que es ambiental, un aspecto personal. Inclusive la psoriasis tiene que ver hasta con la nutrición, pero la realidad es que se sabe que es una condición autoinmune donde el cuerpo la produce por la presencia de unas sustancias y cosas que salen, que aumentan y producen lo que son las placas de psoriasis. Ahora, la psoriasis se puede parecer a otras condiciones. Está la dermatitis seborreica. A veces se confunde mucho porque afecta áreas similares, dando caspa, enrojecimiento, escamas, pachos y placas escamosos. También a veces algunos otros tipos de dermatitis como la dermatitis atópica pudiera parecerse e incluso hasta reacciones alérgicas en el cuerpo. Lo que pasa es que es bien importante entonces el historial que tiene la persona. Si es una dermatitis por contacto es algo reciente. La psoriasis es algo crónico que comienza y dura años muchas veces en la persona. ¿Tiene cura, doctor? La psoriasis tiene múltiples tratamientos. No tiene cura porque es una condición como muchas otras en nuestro cuerpo. Por ejemplo, sabemos que una persona que tiene alta presión no es que tiene una cura. El que tiene asma no tiene una cura. Hay otras condiciones internas que al igual que la psoriasis son condiciones crónicas. Significa que uno va a padecerlas y que va a tener etapas donde se activa y etapas donde se inactiva. Y existen muchas alternativas para tratarla, para mantenerla controlada y poder tener una vida lo más normal y con la mejor calidad de vida posible. Pero decir que hay una cura a la psoriasis, no se puede decir que lo diga, no tiene una base científica. ¿Qué pasa a nivel celular con la piel en el cuerpo? Perdón, ¿pudieras repetir la pregunta? Sí, ¿qué sucede en la enfermedad, digamos, a nivel celular? O sea, ¿qué le pasa a la piel que se convierte, verdad, en esa manifestación que usted señala de escamas, a veces tipo caspa, etcétera? Sí, es muy interesante lo que es la fisiopatología de la psoriasis. Porque esto es una condición altamente inmune. Nuestro cuerpo tiene unas células que son de defensa de uno, que por razones que pueden estar ligadas a la genética de la persona o a lo que llamamos los trigger factor o factores causantes, algo que precipita, que puede ser un evento estresante físicamente, puede ser alguna infección, puede ser cosas que llamamos nosotros idiopáticas que precipiten el que comience esa reacción donde las células del cuerpo empiezan a secretar lo que llamamos unas citoquinas. Esas citoquinas tienen una importancia importante, entre ellas las interleuquinas, que son componentes del sistema inmune de uno, que tienen el efecto de activar unas reacciones. Si no suben esas interleuquinas, van a provocar que comience una reacción de inflamación. El cuerpo empieza a enviar mediadores de inflamación que comienzan a provocar ese enrojecimiento que uno puede ver, porque el enrojecimiento o el crecimiento de las células es el resultado de reacciones que están ocurriendo a nivel molecular. Por eso las terapias actuales se dirigen mayormente hacia ese aspecto molecular de esta condición. Pero también tenemos que ver que está ocurriendo un proceso inflamatorio que va de adentro hacia afuera, provocando la duplicación también exagerada de las células de la piel, que es lo que provoca esa placa llena de escamas. Y son células inmaduras que no logran completar su madurez. Por lo tanto, aunque son células benignas, no son células normales. Y esas células que se han afectado van a provocar lo que clínicamente vamos a estar viendo, que son las placas con escamas, las placas enrojecidas, engrosadas, especialmente en ciertas áreas. Le encanta a la psoriasis salir en el cuero cabelludo. Le gusta salir en áreas donde hay trauma o presión, como son los codos y las rodillas, las manos, las plantas. Esencialmente puede afectar toda nuestra piel, incluyendo el área del cuero cabelludo. No necesariamente va a incluir también las mucosas dentro de la boca, pero existe de hecho una manifestación que se habla de la lengua geográfica, que es parte también de un cuadro de psoriasis. ¿Qué factores de riesgo, doctor, acompañan a esta condición? Mira, es bien importante saber que la psoriasis actualmente ya no se ve como una condición puramente de la piel. Las personas que tienen psoriasis o que tienen especialmente esa psoriasis más severa puede estar acompañado de cuadros reumáticos o como lo es la artritis. La persona puede tener historial familiar de artritis en la persona también. Uno de los factores predisponentes es la herencia. Como mencioné, si tienes familiares con psoriasis o artritis psoriática, tiene una gran probabilidad de que tenga la posibilidad de sacar la psoriasis. También otras condiciones. Sabemos que condiciones como la diabetes, como el síndrome metabólico, bien importante, que es el síndrome metabólico. Este síndrome donde está asociado alta presión, aumento en el colesterol, los triglicéridos y aumento en peso, la obesidad, asociado también en muchas ocasiones también a la diabetes y a otras condiciones que le predisponen a problemas cardiovasculares tremendamente. Así que ya se ha visto una asociación grande entre la psoriasis y el síndrome metabólico. Así que la dieta también es importante, la psoriasis. No vamos a descartar, no es que la psoriasis sea causada por la dieta que uno tiene, pero la dieta que uno tiene le influye. Dietas altas en carne roja, dietas donde esté disminuida la ingesta de vegetales, no es muy positiva para la psoriasis. Dietas altas en pescado y eso pueden ser más positivas para una persona que tenga psoriasis por la cuestión de los omegas. Los omegas son importantes también en los cuadros de psoriasis. Así que es importante positivamente usarlos y tener dietas donde se supla esto. Así que como ves, estamos hablando que factores predisponentes está la herencia, está el ambiente, también el estrés físico, mental o emocional. Puede precipitar la psoriasis en algunas personas. Ya estando allí, ¿verdad? No quiere decir que eso va a ser la causa de la psoriasis específicamente. Es que uno tiene ya la tendencia genética y también inmunológica que le dé a uno. Así que hay unos factores predisponentes, como los que mencioné, que van desde la herencia y otras cosas, pero también aquellos factores que la precipitan, como lo es el estrés emocional, el estrés físico, malas dietas, la obesidad y otras cosas que pueden precipitar la psoriasis en muchas ocasiones. Como usted lo describe, debemos pensar que bajo las condiciones que vive el planeta completo ahora, con los cambios impuestos por la pandemia, debe haber quizás muchos pacientes que hayan entrado en algún tipo de crisis o que quizás se le haya activado la psoriasis. Sí, tienes toda la razón. Durante este proceso de la pandemia y la cuarentena, muchos de nuestros pacientes con psoriasis se han exacerbado por el estrés físico, mental y emocional que esto conlleva. El confinamiento también, aparte de todo, la psoriasis se beneficia con el ejercicio, se beneficia con el aire libre, se beneficia un poco hasta con el sol. El sol es parte de la terapia de la psoriasis, la luz ultravioleta, el estar encerrado, el no poder compartir esa tensión emocional, ese miedo a un enemigo invisible como lo es el COVID, definitivamente que ha provocado a que muchos de nuestros pacientes de psoriasis se le empeore, pero no solamente eso, el acceso al tratamiento durante esos tiempos, esos tres meses de encierro bastante grandes, donde aún las oficinas médicas no estaban disponibles. Muchos de nuestros pacientes se empeoraron tremendamente porque no podían ir a su cita. Y aún ahora, donde estamos disponibles, las personas están pensándolo mucho para ir a las oficinas médicas e ir a los hospitales. Así que no solamente el estrés que le ocasiona la situación actual, sino también el poco acceso al servicio voluntario muchas veces, porque está el servicio y no quieren ir las personas. Y por otro lado, pues también hay muchas otras cosas que entre ellas hay algo importante. Algunos de los tratamientos de psoriasis tienden a disminuir la inmunidad de las personas. Y en este tiempo, donde no se quiere disminuir la inmunidad de las personas, pues las personas están temerosas de usar algunos tratamientos que puedan disminuir sus defensas contra el virus. Claro, pero corren el riesgo también de no tener su condición bajo control, que me imagino tendrá también otras consecuencias. Por ejemplo, alguien que no tenga bajo control su psoriasis, ¿qué otras manifestaciones clínicas va a presentar o cuáles serían los efectos? Bueno, las personas que su psoriasis se descontrola van a comenzar a presentar parchos, placas eritematosas o algunas no tan enrojecidas, con descamación profusa, tanto en el cuero cabelludo, incluso en la cara. Comienzan a tener mucha descamación, enrojecimiento, picor, picor y molestia. Las placas de psoriasis molestan, incluso pueden hasta doler, pero el picor se le puede poner insoportable e interrumpir todo tipo de actividad diaria, inclusive hasta relaciones personales, sentimentales, íntimas. Existen tantas cosas que le afectan al paciente cuando su psoriasis se sale de control. Por otro lado, la persona tiende a deprimirse un poco también con su condición. El efecto emocional que tiene la psoriasis es incalculable también porque hay que estar, como decíamos, en esa persona para saber lo mucho que le afecta la psoriasis también emocionalmente a la persona y el aspecto de bajarse la autoestima, la inmunosuprime. Es como un ciclo vicioso que una cosa lleva a la otra, a la otra, a la otra. Por eso es importante no dejar que se salga de control porque le va a afectar tanto física, mental y emocionalmente a la persona. Larry, sobre todo si se manifiesta en áreas visibles, ¿verdad? Como usted señaló, pues y muchas personas que no entiendan de qué condición estamos hablando, quizás incluso piensen que es contagioso y sabemos que la psoriasis no se contagia. Sí, existe una ignorancia, ¿verdad?, de lo que es la condición o mala información. La psoriasis no es contagiosa, pero la gente sí así lo piensa, no quieren que los toque, no quieren que... De hecho, hay personas que pierden sus trabajos, por ejemplo, en un restaurante o en la barbería o en cualquier sitio porque la gente se cree que esa psoriasis se le puede pegar. Eso no viene de ahora. En la antigüedad, algunas personas con psoriasis las mandaban con los leprosos, creían que era lepre y que se le iba a pegar. Así que no viene de ahora, pero creo que hay suficiente información actual para estar claro que la psoriasis es una condición inflamatoria, inmune, que al igual que la diabetes, no se pega o el asma. O sea, son cosas, es una condición de que se puede sobreinfectar. Sí, al jascarse mucho a uno, se le puede sobreinfectar, que es otra de las cosas cuando uno la tiene exacerbada, que puede sobreinfectarse y entonces tener problemas de sepsis y otras cosas que ameritan el uso de antibióticos. Pero ciertamente hay que seguir concientizando sobre esto porque el discrimen y los comentarios le causan más heridas emocionales al paciente de psoriasis que lo llevan a retraerse socialmente y a esconderse más y a limitarse. Y por otro lado, empeorarse su condición con los comentarios y con todo esto, lo que hacemos es empeorar la situación del paciente con psoriasis. Así que tenemos que estar bien claros de que esto es una condición que no se le va a pegar a nadie, que tenemos que ayudar a la persona en vez de desayudarlo con los comentarios. Y que además, doctor, ya hoy día hay tratamientos, hay una nueva generación también, como usted señaló, que trabaja a nivel molecular. Me gustaría que le hablara un poco al público sobre las alternativas que hay. Quizás haya alguien que no quiera salir de la casa, que esté deprimido, que no encuentre cómo mejorar su condición. ¿Qué le podemos decir sobre los tratamientos nuevos? Bueno, vamos a decir que hoy día tenemos múltiples alternativas de tratamiento que van desde lo más sencillo y lo más de las cosas que más popularmente se han usado hasta cosas más específicas que han entrado como nuevas armas en el tratamiento de la psoriasis. De primera instancia, mire, es importante, la psoriasis es una condición que requiere y necesita lubricación. Uno no tiene que tener mucho para conseguir una vaselina o algo así. Uno debe mantener la piel humectada y lubricada. Eso es importante porque el resecarse la piel se lo empeora. Se pueden conseguir cremas con cortisona de distintas marcas y cosas que pueden ayudarle un poco a la persona. Incluso también se utilizan productos que tengan brea. Hay champú o jabones de pelo que tienen brea, que tienen zinc, que ayudan con la psoriasis. Ahora, ya más allá tenemos un gran número de cremas que podemos recetar, algunas con cortisona bien fuerte, otras dependiendo del área donde se va a poner menos fuerte porque sabemos que no podemos poner cremas muy fuertes en la cara, áreas genitales y áreas donde haya posición de tejido como en las axilas y entre piernas porque la medicina penetra mucho y puede hacer daño. Existen cremas que son en base a vitamina D que ayudan en la psoriasis también. Y por otro lado, tenemos también oralmente tratamientos que le van a ayudar con los síntomas como son medicinas para el picor, pero también se le recomienda al paciente con psoriasis que tome vitamina A y algunos de sus derivados. Llegando a tratamientos más específicos, podemos utilizar algunos compuestos o medicinas que son que regulan la inmunidad del cuerpo, como el metotrexate y otras cosas que se han utilizado para el tratamiento de la psoriasis. La luz ultravioleta sea natural como en cabina, es una arma grande que tenemos en el tratamiento de la psoriasis. También tenemos un láser, el láser de Exzimer, que es un tipo de tecnología con laser que ayuda en las placas. No es para una psoriasis generalizada, pero le ayuda en las personas en esa psoriasis localizada en el cuero cabelludo, en las palmas, plantas, codos y les puede ayudar. Y como mencioné recientemente, bueno, en los últimos años, no, bueno, hay algunos que llevan ya hasta 15 años en el mercado, se han desarrollado lo que se llaman los biológicos, los compuestos biológicos, porque actúan molecularmente. Estos compuestos biológicos suprimen la formación y la actividad de moléculas que tenemos en nuestro sistema inmune que provocan más inflamación. Hablé ahorita de las citoquinas, hablé de las interleuquinas. Estos compuestos celulares, si están elevados o están actuando desmedidamente, provocan inflamación, inflamación, inflamación. No solamente en la piel, se sabe que en otros órganos también lo hacen. Y se desarrollaron productos en base a bloquear la función de eso o la formación de esas citoquinas. Y de ahí vienen los biológicos que tenemos actualmente disponibles hoy día. Pero que estos productos, pues hay que recetarlos al paciente adecuado, hay que hacer exámenes de sangre, requieren de seguimiento y tienen algunos efectos secundarios que hay que tener en cuenta. Hay algunos que pueden disminuir un poco la inmunidad y por eso es importante tener en cuenta que no se exponga a la persona a cosas que puedan infectarle. Por ejemplo, la persona se le hace la prueba de tuberculina porque puede activarse algunas granulomas de tuberculina que tuvieran de la tuberculosis que pudieran estar escondidos. También a personas se le hace examen del hígado para saber que no tengan hepatitis porque a personas se les puede activar una hepatitis con estos productos biológicos. Y ahora en los tiempos del COVID, la recomendación es que el paciente que está en el tratamiento lo siga. Es una pregunta que están haciendo si deben descontinuarlo, deben seguirlo si no tienen una contraindicación. Y aquellos que van a empezar, quizás hay que tener en cuenta la posibilidad de dejarlo para empezar el tratamiento más adelante, a menos que sea bien necesario. Así que están disponibles aún en estos tiempos que tenemos del COVID. Y también me imagino que ese tratamiento va a depender del tipo de psoriasis que tiene el paciente. Sí, seguro. No vamos a usar, por eso fui hablando de las cosas que podemos usar desde lo más sencillo, pero eso va ligado al estadio de la psoriasis. La psoriasis vulgar que está localizada, pues se trata con tratamientos más localizados y comunes. La psoriasis ya cuando es más generalizada y está afectando la calidad de vida de la persona, e incluso psoriasis en ciertas áreas específicas, pues va a requerir de tratamientos más sofisticados, más específicos para el nivel de la condición que tiene. No vamos a tratar un paciente con algunas placas de psoriasis nada más y con un poco de caspa en la cabeza con un biológico, porque son medicinas altamente especializadas, son costosas, tienen sus riesgos y no las vamos a utilizar en el paciente que no está indicado. Es bien importante utilizar los tratamientos de acuerdo al nivel de la severidad, la localización y la afectación que tiene en el paciente. Incluso también tiene que ver la edad. Por eso es cierto, no es lo mismo un niño, un adulto que un envejeciente. Y por eso es importante también el seguimiento con su especialista, que es el dermatólogo, y no faltar a esas citas que en estos momentos en que se ha alterado el patrón de servicio, pues continúe ese paciente, ¿verdad? En el seguimiento con su médico, que para eso también existe la telemedicina, y bueno, es una alternativa. Doctor, no sé si se nos quedó algún otro aspecto de la psoriasis que quisiera cubrir, quizás una orientación final a los pacientes sobre dónde conseguir información sobre la psoriasis y qué hacer para mejorar su calidad de vida. Bueno, finalmente, pues, recalcar en el hecho que la psoriasis es una condición que es multifactorial, no hay un solo factor, y no va a haber una medicina, con eso se cura. Pero la psoriasis a muchos pacientes se les desaparece, se les controla de tal manera que es como si se le hubiera curado. Ahora mismo con estos nuevos medicamentos biológicos, algunos tienen un aclaramiento de su condición hasta de un 99% de las lesiones. Por otro lado, tener la esperanza que se sigue investigando para nuevas y mejores alternativas con menos efectos adversos, y que las personas no deben retraerse, deben buscar ayuda, buscar información. Información de la psoriasis la hay mucha. En Puerto Rico tenemos una fundación de psoriasis muy buena. También tenemos que da mucha información y hace muchas actividades y es muy activa. También tenemos la Sociedad Dermatológica de Puerto Rico, que la pueden encontrar en los medios sociales. También la Fundación Dermatológica Piel de Puerto Rico. Todas estas organizaciones, junto con otras que hay, están dispuestas y siempre a la vanguardia en la información para los pacientes y los familiares de las personas con psoriasis, porque las familias son tan importantes como el paciente, porque es bien importante que el paciente con psoriasis va a traer al núcleo familiar una situación diferente que puede afectar a la familia entera. Así que es importante orientarse bien y buscar ayuda temprano, porque si la controlamos a tiempo, vamos a tener menos efectos secundarios y menos problemas con esta condición, que como mencioné, puede afectar a una gran parte de la población en el mundo entero y en nuestra isla no es una excepción. Pues muchísimas gracias, doctor, por la información y los pacientes también deben empoderarse de sus condiciones e informarse para poder participar en ese proceso de sanación y de controlar su condición. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a ustedes. Y recuerden, amigos, que ustedes pueden compartir estas entrevistas, escucharlas también en el podcast que subimos a la plataforma SoundCloud y síganos en todas las redes sociales bajo aroba revista MSP. Será hasta una próxima ocasión. Excelente día. ¡Gracias!